Bueno, comencemos. Yo acá tengo un teclado que he sacado de la Nobu que tengo yo. Y en este caso, el problema que tiene este teclado es que algunas teclas funcionan y otras no. Por ejemplo, funciona la D, T, o sea, todo intercalado, algunas funcionan y otras no funcionan. Generalmente pasa esto porque o porque hemos chorreado con alguna bebida o porque se ha humedecido con algo. Esto es muy común en estos teclados porque ya sé que son más las tecladas de Nobu, en especial los HP, son más que nada descartables y son muy frágiles. Bueno, vamos a proceder entonces a... Este video lo voy a dividir en, como quien dice, en un solo video, pero lo vamos a hacer en tres pasos. El primer paso sería desarmar, o sea, sacar toda esta parte de la protección que tiene, sacar todas las teclas. Y bueno, sacar este, todo lo que sería la pegatina que tiene aquí. Bueno, como se puede ver acá, yo... En este caso, puede funcionar para la mayoría de los teclados. Yo en este caso voy a mostrar para este teclado en específico. Pero en los comentarios pueden dejarme para ayudarlas un poco, como es el sistema. Pero casi siempre es el mismo sistema que tiene todos los teclados portátiles. Porque tienen un sistema de clip acá, que se pueden remover. Para poder sacar las teclas y poder sacar todo el conjunto entero. Hay algunos que por ahí no se pueden sacar, se sacan, tienen otro sistema de amarre. Podría ser con tornillo, en este caso, estos teclados vienen sin tornillo. Así que vamos a proceder del HP, teclado HP portátil. Vamos a proceder con cómo se sacan las teclas, para poder reparar el teclado. Vamos a necesitar elementos. Un destornillador Phyllis. Esta es la que utilizo yo en lo que yo me dedico, que es de electricidad. Pero ustedes pueden conseguirse otro destornillador cualquiera, no importa. No necesariamente hay que ser este, puede ser otro destornillador. Y también vamos a necesitar una resina especial, que viene esta para limpiar las knob y todo eso. Esta es una resina que la puedes conseguir en cualquier local de computación. Bueno, ese lo vamos a utilizar también. Y un paño, que es un paño, de microfibra. Que esto lo pueden encontrar, generalmente vienen los lentes. Cuando uno compra los lentes, trae siempre un paño de microfibra. Paño de microfibra, se llama. Bueno. Así que vamos a comenzar por sacar estos teclados. Generalmente estos teclados ya vienen especialmente para ser intercambiables. Pero en este caso, por ejemplo, no puedo conseguir en blanco. Por lo que no me queda otra más que repararlo. O sea, no puedo conseguirlo. Esto, la manera de sacarlo todo para ver el circuito. Porque es un circuito como un plástico. El circuito es como un plástico. Y el circuito está metido entre el protector y la chapa metálica. Que lo sostiene. Y para sacar eso, tenemos que sacar las teclas, una por una. Porque si no, no vamos a poder retirar el circuito. Y sacar el protector a lo último. Para sacar las teclas, hay que ser muy cuidadoso. Porque si somos un poco desordenados, después no vamos a saber de dónde van las teclas. Y ahí vamos a pasar la mano. Únicamente para sacar las teclas lo que se hace es, en este caso, presionar acá. Acá tiene como uno... Tiene como uno... Si ustedes presionan la tecla, aquí, pueden ver cuáles son los clips que están correspondiendo a la tecla que estamos presionando. Entonces acá tiene como unos clips, acá. Tiene como unos clips. Si nosotros le hacemos así un poco de presión, acá. En esta forma, vemos que la tecla se sale con facilidad. Esta es la forma exacta de poder sacar las teclas sin romperlas. Porque muchos me han preguntado cómo se sacan las teclas de un teclado. Y realmente tenés que sacarlo primero desde el teclado. Sacarle la... Desconectarlo. Y atrás tienen los clips donde se pueden retirar con facilidad las teclas sin romperlas. Ya que son teclas muy... Muy delicadas. Se pueden romper con facilidad. La recomendación que les doy es que vayan ordenando las teclas. Así. De manera que no la... En un lugar donde ustedes vayan armando. Así. Y vayan dejando todo ordenadito. Así. Las teclas. Para que esa forma no les genere confusión. Ni tenga problemas después para volverlo a armar. Les voy a mostrar entonces cómo se sacan las teclas. Vamos a sacar esta. Vamos a sacar esta tecla. Con cuidado. Hacemos un poquito de presión. Levantamos como un poquitito. Así. ¿No? Tiene como unos ganchitos. Tiene. Por esto ahí. Tiene como unos ganchitos. Entonces lo hacemos con los ganchitos y lo hacemos así de esta forma. Haciendo poca presión. No hay que hacer mucha presión. Hay que hacer un poco de presión. Para sacar las teclas. Ahí está. ¿Ve? Ve con facilidad. Le sacamos. Sacamos. Ahí está. Sacamos esta. Haciendo un poquitito para arriba. Sale del carril que tiene el carril plástico. Acá le hacemos un poquito de presión. Acá si no sale. Lo hacemos acá. Con ayuda. Hacemos trabajo. Esta forma. Para arriba. Perdón. Le decimos para arriba. Vamos a ver. ¿Ven? La sacamos sin romperla. O sea, vamos como corresponde. Vamos ordenando las teclas. De forma. Por si va a sacar la otra tecla. Tiene como unos ganchitos. Y se saca para afuera los ganchitos. De esa forma. O sea, ahí sale. Y acá le hacemos para arriba. ¿Eh? Un poco para arriba para que salga. Y con ayuda del destornillador. Y con ayuda del destornillador. Aquí. Ayudamos a que salga del ganchito que tiene ahí. Y ahí sale. ¿Ve? Porque tiene como un ganchito ahí. Entonces hay que ayudarle con el destornillador para sacarlo. Y lo damos ahí. Esto recomiendo que lo ordenen en un aparte. Yo lo muestro acá para mostrar cómo ordenarlo. Ustedes lo... Aparte donde no lo puedan tocar ni lo puedan mover para no generar este...